Esta noche Esta noche De adrenalina Quiero tu cuerpo ya Deseares como te nace En el desierto Esta noche De adrenalina Vamos a hacerlo ya Amar no es un pecado Es un privilegio Ven que te quiero conocer Nuestro amor será fantástico Hoy haremos uno de los dos Y ven Dame el labio en tu piel Dame un laberito de placer Te regalaré Mi corazón Entonces hagas una cola de caballo En el pelo Y pongas ese perfume que me llevas del cielo Uso esa crema de vainilla que me fascina Quiero adrenalina Toma adrenalina Con calma Serena y sin prisa Te desabotona la camisa Miren tus besos saben a pasión y mechizan Quiero adrenalina Toma adrenalina Noche de adrenalina Quiero tu cuerpo ya Deseares como te nace En el desierto Noche de adrenalina Vamos a hacerlo ya Amar no es un pecado Es un privilegio Ven que te quiero conocer Nuestro amor será fantástico Hoy haremos uno de los dos Y ven Dame el labio en tu piel En el laberito de placer Te regalaré mi corazón Noche de adrenalina Noche de adrenalina Quiero tu cuerpo ya Deseares como te nace En el desierto Noche de adrenalina Noche de adrenalina Vamos a hacerlo ya Amar no es un pecado Es un privilegio Ven que te quiero conocer Nuestro amor será fantástico Hoy haremos uno de los dos Y ven Dame el labio en tu piel En el laberito de placer Te regalaré mi corazón Entonces hagas una cola de caballo en el pelo Y pongas ese perfume que me lleva hasta el cielo Use esa crema de vainilla que a mi me fascina Quiero adrenalina Toma adrenalina Toma Y de amor tenemos Necidamente maestrang Somos 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 Somos